Bueno chicos, el día de hoy decidimos empezar nuestra aventura en Yucatán A ver que pueblos conocemos, ella es mi amiga Alex, que me va a estar acompañando en esta serie Y estamos emocionados, no sabemos que vamos a encontrar El día de hoy decidimos hacer un video de Pueblo Salazar Dar una vuelta en carro y a ver que nos encontramos, que iglesias Aquí en verdad hay muchísimas iglesias, muchas casas muy bonitas para venirles escondidas Y queremos ver que encontramos, acompáñenos ¡Suscríbete al canal! 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 Las paredes están pues llenas de grafitis, abandonado, plantas por todos lados, así. Sí merece la pena venir como a darse una vuelta y verlo, ¿no? Desde otra perspectiva, casi siempre vemos las haciendas pues transformadas ya en algo bonito, en hoteles y bueno, en lugares pues para ir a como restaurantes, ¿no? Entonces creo que merece mucho la pena darse cuenta de cómo y desde, o sea, cómo se encuentran estas y desde ahí cómo las van transformando, ¿no? En lo bello que pues luego encontramos por todas partes, hay muchísimos moscos y muchísimas con este... Los repelentes. Los repelentes porque sí, no podemos movernos ni quedar quietos mucho tiempo. Pues ahí está, ahí está. No es la pena venir. Alex informa. Alexita comunica. Ay, no, sí, está insoportable en los moscos. Vamos a ver qué más hay. ¿Cómo? Hasta la alberga. Yo estoy grabando loco. Sí. Sí. Estoy grabando a esa modelo caminar con su cabello rubio. ¡Gracias! 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 Bueno, se ve bonito pero yo como lo que ojo ¡Gracias! Ay, pero hay más allá adentro, no? Adelante Una subidita Les voy a ser sincero No investigué nada de esto antes de venir Pero realmente también pues era un Un viaje al azar De todos modos aquí les voy a dejar la información de la ex hacienda Como si quieren saber Les voy a repetir Este es un pueblo fantasma Pues no hay nada No hay nada absolutamente No hay gente Solamente la gente turista que viene Pues a ver que hay A ver que Que se encuentran Efectivamente Ok Mira eso Es que ya te llenaste de esto Hola Nos estamos muriendo de hambre Pero acabamos de ver una iglesia muy bonita En Ixcunyá Y vamos a aprovechar Ale ya no puede Tiene mucha hambre Y ahora yo igual La verdad yo igual Pero vamos a tomarnos unas cuantas fotos Y a ver que tal salen Y nos vamos a comer Bye Ha 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 Iskun-Ya está ubicada a 15 kilómetros del norte de Nueva. Se accede a ella por la carretera Mérida-Progreso a la altura del puente de Comchén y cuenta con una de las haciendas senequeras más emblemáticas de Yucatán, fundada a principios del siglo pasado. También cuenta con vestigios arqueológicos y una iglesia estilo gótico dedicada a San Juan Bautista, entre otros atractivos. Esta iglesia actualmente sigue dando misa con los protocolos sanitarios y de higiene establecidos en el estado. Lo que ven a continuación es solamente una pequeña parte de la hacienda Iskunyá. De acuerdo al desarrollo histórico de la hacienda, consta de tres partes bien diferenciadas. La primera de la etapa ganadero-maicera y las otras dos corresponden a la etapa enekera. Bueno, esta es la hacienda de Iskunyá, que está a cinco kilómetros de Sibilchaltún. Y tiene enfrente la iglesia de Iskunyá, que para mí es una de las más bonitas que he visto aquí en Yucatán. Es un estilo gótico, diferente, pero muy bonito, muy bonito. Bueno chicos, por lo que vemos aquí en la iglesia de Iskunyá, siguen dando misa, ya que hay unas cuantas recomendaciones para el protocolo de la misa. Les presento a la iglesia. 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 Gracias por ver el video. Bueno, creo que hasta aquí se acaba el video de hoy, ya nos vamos a comer, ya nos estamos muriendo de hambre, espero que les haya gustado un poquito de lo que es Yucatán, esto fue sirvi chaltún, bueno un pedacito, mis cunyá y mis nemalam, por lo patrón. Adiós. 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 Adiós.